Yo tengo noche y día los ojos puestos en tu balcón Hasta que tú te haces más en ese barrio no sale el sol Yo tengo noche y día los ojos puestos en tu balcón Hasta que tú te haces más en ese barrio no sale el sol Luce morena la sal que se cría por los terrones de la Andalucía Niña de mi corazón, mira que contigo van De mis huesos del calor, de mi vida la mitad Sal por Dios a tu, vale que me canso de esperar Sal morena sal, sal niña gentil Que si tú no sales me voy a morir Sal morena sal, sal niña gentil Que si tú no sales me voy a morir Ay, 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 que si tú no sales Ay, 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 que me voy a morir Ay, 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 ay